¡Aguante corazón celeste! ¡Vamos Uruguay! Crece el soy celeste desde la tribuna Y va el Tana Escapa el González La lleva allí ¡Vamos Uruguay! ¡Síguelo dentro! Es una sola pasada Es rojo una emoción La guerra es el mucho ¡Vamos! ¡Vamos! Nos unidos y por más que cueste Queremos ver todo el cielo celeste ¡Vamos Uruguay! ¡Arriba Uruguay! La pasión dentro ¡Vamos Uruguay! 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 ¡Que voltea! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Corte desde la derecha Con a la izquierda Castor Ramírez con el centro ¡Vamos! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay! ¡Gol Uruguay! ¡Golín! ¡El Capitán!